Educación no reacciona. El conflicto por los sorteos de escuelas desató un escándalo. Lo que la cartera educativa contempló como un reclamo pasajero que quedaría en el camino, terminó derivando en la presentación de un amparo y una medida cautelar para frenar el sorteo de ingreso a primer año del 2021. El objetivo es garantizar la continuidad de los chicos de la escuela normal en el nivel secundario. El tribunal, en lo contencioso administrativo de calle Senador Pérez, se convirtió en el escenario del cuarto reclamo de padres y alumnos contra las imposiciones del ministerio que comanda Isolda Calcina. Repartición que año a año viene siendo blanco de fuertes críticas y que ha perdido el respeto de la comunidad educativa, producto de desaciertos sistemáticos. Nueve años en la institución, hace un quiebre en séptimo grado y nos dejaron sin banco a todos los chicos de la escuela normal. Quiero seguir al colegio, no quiero irme. Esto es injusto lo que nos hacen, nosotros no somos objetos ni nada por el estilo, tenemos sentimientos, no somos cualquier cosa. Quiero seguir a mi escuela. Prácticamente estamos sin escuela porque hicieron un sorteo injusto y nos dejaron en total creo que 128 alumnos nos dejaron afuera y nosotros sí queremos seguir juntos en esta escuela. El malestar crece, propiciado por la falta de diálogo de una funcionaria completamente alejada de la realidad educativa de la provincia, para quien las graves problemáticas que denuncian docentes y alumnos son inexistentes. La nación nos dio el aval y así fue posible que pudiéramos avanzar con este crédito que implica todas las reacciones integrales en 300 de la escuela más las 258 obras que con CAP se están haciendo ya. Así que me gustó un proceso de una inversión muy fuerte. El propósito nuestro es la mejora del acceso y de la calidad educativa. Venimos ya construyendo jardines y inaugurando algunas escuelas en el periodo anterior, pero aisladamente porque no contábamos con fondos. Ahora es una masiva ejecución de obras. Jamás hubo, de parte del gobierno, intento alguno de dar respuesta a tantos chicos que vienen de un año complicado, atravesados por una pandemia que los obligó a renunciar a afectos y a adaptarse a una educación virtual inaccesible para muchos de ellos. No se contemplaron muestras de empatía en un momento en el que resultan más que necesarias. Tres reclamos previos, completamente ignorados, pero que ayudaron a visibilizar una situación irregular que incomoda a la ministra y la asocia a cuestiones vinculadas a la discriminación, acomodos y acuerdos espurios. Nosotros estamos buscando justicia con nuestros niños, se han quedado sin banco, no tenemos colegio y nadie da respuesta a esto. El derecho de cada uno, ya que tenemos escuelas públicas, es de elegir a dónde van a terminar sus estudios secundarios. Es la voz de la ministra anoche en el informe del COE, donde ella remarca que esto del sorteo ha sido democrático y justo para los niños y por el bienestar de los niños. A mí me gustaría que venga a ver cómo se sienten los chicos, que le pregunte a los chicos si realmente se sienten bien con esta discriminación, porque es lo que está haciendo. El problema no se limita a una sola escuela. El malestar también alcanzó a padres y alumnos del interior de la provincia que no pueden hacer frente al costo económico que implican estas polémicas disposiciones. Un caso paradigmático es el de un joven abanderado que vive en una zona rural del Carmen y en el sorteo le tocó una escuela de Palpalá. Y sí, la verdad es que me gustaría que se revea la situación de mi hermano porque él es abanderado y había escogido como primera opción la escuela técnica de Perico y como opción 2 la escuela Graal Sabio de Palpalá. Pero a mi hermano le pusieron en Palpalá, entonces nosotros hicimos una nota explicando la situación porque nosotros vivimos más o menos, a mi hermano le queda un kilómetro y medio para salir a tomar el transporte y se tienen que despertar a las 5 de la mañana para tomar el transporte a las 6 y llegar a la escuela de Perico. Y en el caso de la escuela de Palpalá sería mucho más lejos. ¿Qué mensaje pretende dar la cartera a estos chicos que pese a las limitaciones propias del contexto socio económico en el que se ven inmersos, se esmeran y buscan salir adelante? En la gestión, donde todo se resuelve sobre la marcha y lo que queda afuera, queda afuera, los responsables de pensar soluciones eligen mirar para un costado y sacan de la galera inauguraciones de última hora con la que intentan desviar la atención del verdadero problema. La verdad que soñamos con reparar edificios, con construir los nuevos que faltaban. La verdad que para nosotros, bueno, para el mundo entero, para el mundo entero, la educación en la sociedad, el conocimiento de la información, lo que ya es lo más importante, que tener el sistema, el mejor sistema de la Argentina educativo para equiparar y generar igualdad que nuestros estudiantes, cuando se reciban, puedan estar a la altura de cualquiera del país y del mundo. El descontento, sin embargo, ya no pasa desapercibido y no deja de ganar adeptos. No tenemos ninguna respuesta y hoy día se hizo ya el escrito como corresponde, mediante abogado y ver si de alguna u otra manera la ministra nos soluciona esto. Porque la mayoría de los papás que están acá, nuestros hijos no tienen ningún colegio para asistir, directamente se quedaron sin banco. No se nos respetó los años que llevamos en el establecimiento, tampoco se nos respetó el hecho de tener hermanos en la secundaria, porque nos dijeron, el hecho de tener hermanos nos permitía pasar, nos tomaron los datos, pero ni se nos consideró. O sea, lamentablemente tenemos una ministra que no sale a dar la cara por ninguno de nosotros, no les importa absolutamente nada, qué es lo que ella nos ha hecho notar a todos nosotros en todo este tiempo. No consideramos que sea democracia, consideramos que es autoritaria al imponer y pasar por encima de cada familia, disponiendo a dónde vendiera a nuestros hijos a la escuela. No quiero que se solucione esto, que no haya discriminación. Señora ministra, dígame cómo hago para explicarle a mi hijo que no puede estudiar en la escuela que él eligió, que él eligió, cómo hago para explicarle, cómo hago. Me dijo que venga a movilizar conmigo, que venga a movilizar por un marco. Repreocupados estamos, ya no sabemos qué vamos a hacer y encima nos dice que vamos a volver en diciembre. Fui a la directora a hablar con la normal, me dijo la directora que yo no tengo nada que ver, porque no hice este trabajo yo, este trabajo vino del ministerio. No hay que discriminar para mí, es discriminación porque no hay igualdad, así que no es justo, nosotros queremos ahora la respuesta, que no nos manden a febrero, porque nosotros vamos a estar todas las vacaciones sin saber a dónde ir y no es justo. ¿Qué hace al decreto 1807? El decreto acuerdo que de transformarse en ley, escribiría, la doctora Aizón La Calcina, escribiría una de las páginas más negras en la historia de la educación, en lo que hace a derechos, en lo que hace a derechos del trabajador. ¡Gracias!